Proyecto 17 todos los sábados a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Bruce Gard de Bluefields. Junto a él se encuentra también Adriana Cruz. Por supuesto, dos de los muchachos que están dentro de las semifinales, por así decirlo. Quedan nueve personas seleccionadas en este reality show. Contanos, Adriana, cómo te sentís ahorita que está a un paso de llegar a la final de este concurso de canto.